A dos meses de la entrada en vigencia de la ley CARIN, que modifica el Código del Trabajo en relación con el acoso laboral y sexual, la Ceremi del Trabajo y Prevención Social, junto con la Dirección Regional del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, presentaron un balance regional. En nuestra región, la mayor parte de las denuncias son por acoso laboral. Pero más que referirnos al número específico de denuncias, no tenemos que olvidar que detrás de cada una de ellas existe una persona que está sufriendo en su entorno laboral. Y por eso lo importante de la ley CARIN es que ahora esa persona que sufre mientras trabaja reciba una atención psicológica de manera inmediata a través de la mutualidad a la que esté adherida su empresa. Al ser una implementación reciente, las empresas han tenido la responsabilidad de incorporar esta ley y a su vez capacitar e informar sobre esta a sus trabajadores. El foco principal de esta ley es de carácter preventivo. Por eso hacemos un llamado, principalmente a los empleadores, para que puedan diseñar sus protocolos, en la cual podemos diferenciar los agentes de riesgo a los cuales podemos estar expuestos como trabajadores. En la región de Antofagasta, la ley ya ha cobrado sus primeras intervenciones, brindándole a los denunciantes apoyo psicológico dentro del proceso. Por ejemplo, en el contexto de la región de Antofagasta, se han detectado 65 atenciones tempranas psicológicas, de las cuales 56 ha sido por acoso laboral, 8 por acoso sexual y 1 por violencia en el trabajo. Desde su implementación, el 1 de agosto, se han registrado 322 denuncias, de las cuales 284 provienen del sector privado y 38 del público. La Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, a contar del 1 de agosto de este año y hasta el 30 de septiembre, ha recibido por concepto de ley CARIM, denuncias de trabajadores y empleadores, la cantidad de 284 requerimientos. Donde 70 de ellos fueron presentados a través de la plataforma web, 79 por presentaciones presenciales en la Dirección del Trabajo y 135 denuncias de empresas donde los trabajadores realizaron los requerimientos directamente con su empleador. Cortés subrayó la importancia de la ley, enfatizando que detrás de cada denuncia hay una persona que requiere apoyo inmediato. Por otro lado, esta normativa busca generar un cambio cultural en las relaciones laborales para que entre todos exista prevención para evitar las situaciones de acoso sexual, acoso laboral y también violencia de terceros, en las que todos tenemos que aportar para que se detengan y eliminen estas situaciones. Pero quien mayor responsabilidad tiene, de acuerdo a la ley CARIM, es el empleador, que deberá adoptar las medidas a través de protocolos para generar efectiva prevención de estas situaciones. Hasta la fecha se han capacitado más de 2.000 personas sobre la ley y su impacto en las relaciones laborales. La ley también cuenta con una guía práctica y un sitio web dedicado para facilitar su implementación.